Bueno, recién terminamos una sesión extensa, como las últimas a las que estamos acostumbrados, que inició con un sentido homenaje a Yamil Direne, un amigo de la política, un dirigente político muy importante de nuestra línea sur y de la provincia, y los bloques rindieron homenajes a él. Después aprobamos un proyecto de ley de mi autoría que tiene que ver con la adhesión a la ley nacional que instaura el 3 de junio como el Día de la Inmigración Italiana, una colectividad muy importante para nuestro país, pero además de poner en valor a ellos como colectividad, lo importante es destacar ese país que fuimos y que debemos recuperar, un país que abrió las puertas a la inmigración y que generó una verdadera tierra de oportunidades. También tuvimos un gesto cuidando a lo que nos cuidan, que son los policías y los retirados, a través de una pensión mínima, un proyecto muy importante. Y después aproveché la oportunidad también para llevar la voz de los padres organizados que están reclamando la presencialidad y hay que destacar que la gobernadora ha anunciado la vuelta a clases con presencialidad y creo que eso es también un logro de los padres organizados que hicieron sentir su voz y traté también de ser vehículo de ese reclamo que me parece absolutamente legítimo. Gracias. 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 Gracias.